Y colores, y colores, con su larga y calidad siempre mejores, sus hazañas y su gloria. ¡Eeeel! De Nacional Zavala, tomó el rebote en el palo, ante muy bien el argentino Gigliotti, la pelota dio de lleno. Créame la base, el vertical izquierdo volvió al campo a la juego, la buscaba Grin, pero Zavala con gran doce de ubicuidad, y había entrado Macanudo. El partido Zavala, decreta casi en 40, el tanto de apertura, mayor ambición de fútbol de Nacional, sin idea, pero mayor ambición, y hasta ahora, el castigo que se merece. Un equipo que por más limitaciones que tenga, vino pura y exclusivamente a empatar, pasó a ganar Nacional, y está bien. El hombre de la noche, dulce o travesura, ambas, Diego Zavala, bien de goleador en el rebote, estaba allí, pescando después del tiro que pega en el palo de Gigliotti, y los cambios de respeto que terminan resolviendo la noche, se despoja de las urgencias y las necesidades, porque estaba en juego la continuidad del entrenador tricolor Zavala, decisivo, premio a Nacional, que siempre, jugando bien, malo, regular, siempre quiso ganar en la noche de Gran Parque Central. Habitar, hacemos la vida más fácil.